Mira si está Poo en la llamada que le voy a decir un par de cosas, le voy a decir un par de cosas al hijo de puta de Poo Poo, Poo Poo Si Te amo Yo también, te amo bebe No antoje Ya Poo ya me tranquilizo el chat